Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TVA y comenzamos el segmento de las entrevistas personalizadas de los días miércoles, tradicional, histórico. Nosotros queremos conocer, más allá de la vida pública de los artistas, de las figuras públicas de la provincia de San Juan, sino algo más de la vida particular y privada, en este caso, de los hermanos Videla, porque están con nosotros Noemí y Claudio, que ya nos visitan en los estudios del canal. Me da un placer enorme recibirlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos tú? ¿Cómo andan? Bienvenido, Noemí. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias. Un saludo para vos, para toda la producción, súper producción que tenés. Bueno. Y bueno, y para toda la gente que está desde sus casas. Exactamente. Bueno, trabajando mucho. Son momentos realmente muy intensos para ustedes en cuanto a lo artístico. Así es. Sí, sí. Bueno, la verdad que muy contentos de poder tener trabajo, como todos. Seguro. En el sector cultural, donde, bueno, sabemos que ha sido uno de los más golpeados en la época de la pandemia. Exactamente. Estuvo a full. Así que, bueno, ahora con mucho trabajo, viajando mucho, llevándola, como siempre, la propuesta y la bandera de la música cuyana, que es el objetivo. Estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en Tecnópolis, en La Trastienda. Ahora, bueno, nos espera un verano, la verdad que con mucho trabajo y, bueno, con esta convocatoria de Cosquín, que la verdad que nos enorgullece de poder estar en ese escenario. Porque, además, van a ser los únicos sanjuaninos que están ahí, ya vamos a hablar. Noemi, me parece o es la etapa de mayor trabajo que ustedes tienen como grupo en lo artístico, digo. Y, bueno, sí, yo creo que, bueno, después de la pandemia, como decía Claudio, nosotros, bueno, desde que presentamos el disco, bueno, sacamos el disco y ahí al poquito tiempo se largó toda la pandemia, ganamos Cosquín, los espectáculos callejeros, y, bueno, se paró todo. Entonces, como yo creo que retomamos todo con más fuerza y con más energía, bueno, yo creo que todos estaban, como decía Claudio, el sector cultural ha sido uno de los más golpeados. Más castigados, ¿no? Sí. Y, bueno. ¿Han hecho streaming? Sí, hicimos. Hicimos uno. Hicimos el streaming que fue el que nos permitió ir a, disculpe que le corte. No, no. Está bien. No se peleen los hermanos. No, no. Si no, los de bueno, los de afuera. No, la verdad que ese streaming estuvo muy lindo, gracias a la Secretaría de Cultura de la Capital, bueno, que estuvimos en las instalaciones del Teatro Municipal, donde hicimos un streaming y que tuvimos de invitado a Ronnie Vargas y, bueno, muy contentos con lo que se logró hacer y después con lo que se vino, que la trastienda le llegó el streaming y, bueno, fue la convocatoria por ese recital. Bueno, cuando hablamos de streaming, los artistas coinciden de manera permanente que es muy bueno, ha sido una alternativa ante la pandemia, pero no hay como el contacto con el público. No, por supuesto. El contacto con el público es único. Es único. Es único el ida y vuelta. Y, bueno, yo creo que los artistas es lo que más extrañamos, ¿no? Claro. Porque está bueno, bueno, todo el tema del streaming. Del streaming, pero bueno. Ha sido una alternativa para mantenerse, digamos. Sí, obviamente que ha sido una, esto, yo creo que también el sector cultural, más que nada, bueno, también nosotros lo veíamos como que la gente necesitaba el estar en sus casas, el no poder salir, también como que necesitaba la presencia de, bueno, de los que sabemos nosotros, por ahí aportar en lo nuestro. La música de los artistas, claro. Aportar en lo nuestro, que le hacemos compañía también en sus casas. Así que, bueno, también fue visto por ese lado. Bueno, comencemos a hablar de la vida. ¿Cómo nació la vida artística de ellos? ¿Cuándo, a qué edad, comenzaron a cantar? ¿Cómo se les dio esto del canto? En tu caso, Claudio, por ejemplo. Bueno. Que es muy distinto al mío. ¿Sí? No, no, mentira. O más o menos comenzaron al mismo tiempo. No, mentira, ahí comenzamos. Bueno, yo creo que todo nació, con Noemí también coincidimos que nacimos en el patio de los Videla, tuvimos la dicha de vivir, de crecer en el patio de los Videla y la verdad que tuvimos la dicha, digo, porque nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, que algunos ya no están, ellos nos enseñaron y nos mostraron la cultura nuestra, la cultura cuyana, ya que, bueno, tenían amistad con Félix Dardo Palorma, Ernesto Villavicencio. Porque en el patio de los Videla se armaban guitareadas. Rodolfo Páez Oro, claro. Se armaban guitareadas y, bueno, obviamente, ahí transitaba toda la falla cuyana, que le llamamos. Y, bueno, yo creo que desde muy chiquito nosotros empezamos a estar ahí, a mamar, a ver, a vivir, a compartir con esos personajes y, bueno, que yo creo que es lo que a nosotros nos hace querer tantísimo. Y hablamos de que eran chicos, ¿a qué edad estamos hablando? No, o sea, desde muy chicos, desde que nacimos, nosotros siempre estuvimos con este ambiente cuyano y, bueno, luego yo comencé a los cinco años con el baile folclore, a bailar en la Academia Martín Güemes, que, bueno, por ahí sí hay integrante. ¿Alguno que se acuerde? No, no, justamente hace muy poquito se ha vuelto a juntar la Academia por una cuestión de homenaje a Estela Barrera, que ha sido la profesora de la Academia después de muchísimos años, porque, bueno, ha sido una Academia que ha dejado muchos profesores, muchas cosas lindas para la danza en San Juan. Y, bueno, yo tuve la dicha también de estar, de arrancar con el baile folclore, de después, a los ocho años, ya comencé a tocar la guitarra de la mano de Enrique. Cuenta que me acoplé yo también a la danza. No, no, después usted va a dar su... ¿Cómo habré sido de mala que... En la danza, qué malo, qué ver. No, bueno, a los ocho años me llevaron a aprender guitarra nada más y nada menos que con Enrique Barrera. Claro, el cabezón. Uno de los creadores, el querido cabezón, uno de los creadores de los caballeros de la guitarra. Claro. Y, bueno, y ahí también, bueno, comenzamos con todo esto de... Pero, bueno, hace diecisiete años recién que hemos tomado esto de la música... De manera profesional. Claro, de manera profesional. Bueno, ¿no de mí vos? Bueno, más o menos... ¿Más o menos de la misma? Más o menos igual. Sí. Nosotros, bueno, somos dos hermanos nomás y, bueno, nuestro viejo como que nos llevaba casi a las mismas actividades a los dos y, bueno, yo no, o sea, por ahí era más inquieta, pero, bueno, he hecho declamación, teatro también, pero siempre... Violín. Violín. Saxo. Saxo, coro, coro. Estaba por todos lados, como que a mi viejo le he hecho rabiar un poquito más. Claro, claro. Sí, Claudio es el niño bueno y yo. Como que es un tifascético en cuanto a los instrumentos. Y no aprendió a tocar nada, eso es lo peor, ¿viste? Ni la guitarra. Como que la nena no encontraba el rumbo. Claro, claro. El apoyo de los padres. No, pero los viejos, ¿viste? De antes, bueno, hasta que mi viejo me puso el parate y dijo, bueno, a ver, decidí. Vamos a ir a algo. O instrumento o canto. O instrumento o canto o te vas a bailar. Bueno, y fue así, que fui a Danza Folclore con Claudio ahí a la Martín Hueve. Bueno, ya me quedé y ya se armó un... había un viaje, había que armar a alguien que recite. Bueno, vamos, ¿no? Como que era el comodín. Así que, bueno, recité, me fue bien, armaron un dúo y de ahí comienza... Eso le iba a preguntar. La idea de dúo, ¿cuándo nace? Porque empezás vos haciendo, bueno, cantando y ella se acopla ya con la idea de armar dúo o surgió. Y bueno, lo que contaba Noemí, esto surgió un poco accidentalmente. Porque en la cumbre, un festival muy importante para la danza, en la cumbre Córdoba, justamente había un rubro que era dúo vocal y, bueno, y la profesora quería presentar, yo ya más o menos pulsaba la guitarra. Y por intermedio de la mamá de Estela, Goli Sosa, también cantora, gran cantora de la pandilla del tío Melchor. Ella fue un poco la que nos motivó y la que nos enseñó con la cueca corazón de Saúl Quiroga. Y ella fue el primer tema y, bueno, nos animó para que comenzáramos esto. Teníamos 10 años. Yo, claro, 10 y ella 8. Y bueno, nos presentamos. No de las edades, Clavio, porque la gente se ponía a sacar las edades. No de si tu edad. No, no. No la que diga la señora. Clavio, póngase las pilas. ¿Qué hablamos? Bueno, y eso fue. Y bueno, la verdad que ahí comenzamos. Ese fue el primer tema, corazón, la cueca. Corazón, la cueca de Saúl Quiroga. Claro. Y después, bueno, después ya las actuaciones empezaron ya así, en función de dúo, digamos. Sí, sí, sí. Los cumpleaños, más que nada. Obviamente que teníamos fallas y cumpleaños para... Para entretenernos y probar. Y fogearnos, fogearnos un poco, porque... Y ahí en esa cuyanía, en ese patio, me imagino que deben haber cantado mucho. Y habrá aparecido, no sé, una figura importante del folclore. No, tienen proyección. Claro. Tienen, pueden aspirar a más. Yo tengo el recuerdo siempre de Rodolfo Paez Goro, que bueno... Muy amigo. Íntimo amigo de mi viejo. Claro. De toda la familia, su familia y la nuestra. Y él siempre, yo venía de la escuela y bueno, había una Navidad, bueno, no recuerdo bien, que tenía que preparar un tema y yo me quería un concurso y yo me quería presentar. Y justo llego y le digo, papi, que yo estaba ahí. Bueno, dice, sobrina, ¿qué es lo que quiere usted? Y quiero presentarme, le digo. Y quiero cantar. Y quiero... Claro. Bueno, yo la voy a ayudar porque usted puede. Así que bueno, y así fue. Se iba todas las tardes a ayudarme a cantar, a afinar a esto, a un tema que él había escrito porque tenía que ser algo inédito. Y bueno, me fue bien, gané. Muy bien. Y bueno, esas cosas que te marcan y más una persona así con esa humildad, con ese talento como era Rodolfo Paez Goro, esa voz intacta. Y bueno, esas cosas te marcan y... Hablamos de que papá fue el apoyo fundamental. Sí. Mi viejo y mi tío. Mi tío y mi abuela. ¿Y mamá? Mi vieja. Mi mamá también. ¿Qué rol cumplía la mamá? Sí, sí. Mi mamá también. También. Hasta ahora. Los viejos, viste. Nosotros tenemos que, bueno, viste, somos de los de antes que la vieja, viste, está ahí al lado tuyo preparándote las ropas, ver el hilito esto que vas impecable. Y al escenario. Claro. Porque, bueno, ellos lo sienten así hasta ahora, viste, pero le decimos mamá, pará, ya. Claro, ya soy grande, mamá. Mamá, viste. Acordate, ya soy grande, soy callado, tengo hijos. Viste los detalles esos de los viejos que, bueno, eso es primordial. El apoyo, yo creo, por eso también uno toma con los hijos lo mismo, trata de hacer lo mismo porque el apoyo del padre en cualquier cosa que quiera el hijo, en deporte, en lo que sea, es importantísimo. Es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Y nosotros lo hemos notado siempre, el apoyo, y nos siguen apoyando. Totalmente. Siguen. Y, bueno, por eso es muy lindo que tus viejos, que tus seres queridos se sientan orgullosos. Pero, además, les pasa a los deportistas, por ejemplo, a los artistas también les debe pasar, este, acostumbrado a que los acompañen permanentemente cuando no están, seguramente los buscás. Claro, pasa eso. Los buscás en un lugar del anfiteatro. O, si no, viste, nosotros por ahí les llamamos, terminamos, que mis viejos ya, bueno, son grandes, viste, por ahí viajan, por ahí no viajan, y les llamamos, o ellos están atentos a qué hora suben y la devolución. Últimamente, ¿están viajando más bien solos ustedes dos? Con el grupo, digo, pero digo, los papás se quedan. No, no, sí, ya sé, bastante, es muy raro que por ahí va mi viejo, más que nada, y más en los viajes. Bueno, cosas, por ejemplo, en Buenos Aires fue mi viejo que nos pasó algo recién, bueno, a lo que estabas diciendo. Fue mi viejo a la trastienda, nosotros hace muy poco hemos tenido una pérdida muy importante, como las de hermano de mi viejo, que era mi tío, como nuestro padre. Y que nos acompañaba siempre, estaba al pie del cañón ahí. Y bueno, mi viejo fue a la trastienda, fue allá a Buenos Aires y estaba ahí en la primera mesa y fue algo que nosotros no podíamos mirarlo al viejo porque nos emocionábamos, nos pasó a los dos sin comentarlo, y bueno, por ahí a estas cosas, ya ha sacado la entrada para ir a Cosquín, ya tiene alquilada la casa, ya tiene. No, sí, está más organizado y ahora me decía este fin de que nosotros estamos en salud y me dice, hija, estoy viendo a ver si después me descuelgo, ¿viste? O sea, pero el viejo en algún momento cae. Así que bueno, esas cosas son lindas. O sea, siempre han estado el papá y el tío. Sí, siempre los dos. Siempre el apoyo y bueno, y ahora, gracias a Dios, tenemos el apoyo de nuestra familia, de mi señora, de los hijos también, del esposo de ella también, de los hijos, que les mandamos un saludo grande, ahí nos están viendo. También están viendo. A Noelia, mi señora, a Candelaria, a Gabriel, a Morena. A Morena, mi hija, a Carlos. ¿Y qué cambió, a ver, del dúo, de los hermanos Videla, antes del casamiento y después del compromiso familiar que han adoptado cada uno? Digo, ¿cambió en algo o de ninguna manera o siguió a lo mejor más fuerte la beta artística de los dos? No, yo creo que se hizo más fuerte, ¿no? Se hizo más fuerte. Yo creo que se hizo más fuerte porque las dos personas que nosotros integramos a la familia Entendieron de qué se trata. Claro, entendieron de qué se trata porque ellos también tienen su rama, cada uno diferente. Que bueno, que nosotros también tenemos que estar a veces, pero bueno, por ahí la labor de nosotros es un poco más difícil, pero bueno, yo creo que entienden esto de que es familiar, de que en la banda es una familia. Seguro. Porque de hecho tenemos, bueno, los vamos a saludar a los chicos. Sí, sí, porque la verdad, Turco, que este presente que es muy lindo, el que estamos viviendo. O sea, no me dejó saludar. No, no, pero quiero acotar. Vale, también es mucho esfuerzo de nuestros compañeros que no están detrás. Están al lado. Sí, están al lado. Totalmente. Están al lado. Sí, sí, sí. Tenemos a Jonathan Vera. No es mi convención. Ahí va usted. Ahí va usted. Jonathan Vera en primera guitarra y dirección musical. A Santiago Suárez en segunda guitarra. A Emanuel Rodríguez en batería. Y a una dama ahí, Carla Pereira en bajo. Y bueno, en técnica de sonido a Carlitos Villavicencio. Y en la prensa. Y en la prensa. Eribo Badilla. Eribo Badilla. ¿Siempre los ha acompañado la misma banda o han habido cambios en los últimos tiempos? No, bueno, con el baterista hace 11 años que está con nosotros. Y bueno, Johnny ya hace 4 o 5 años. Carlita es la majestad. Carlita, que fue antes de ir a Coquín, ella se sumó. Pero bueno, hemos logrado conformar, obviamente, que todas las... No han pasado muchos músicos por los vídeos de la... Claro, claro. Pero bueno, esto es lo lindo. Bueno, es bueno eso. Los que han pasado, tenemos una amistad muy linda con la gente que ya no está. Así que bueno, con Javier Castro, con mucha gente que nosotros tenemos un cariño muy especial por todos ellos. Y bueno, eso es lo lindo que lo que tiene la música y cómo somos nosotros. No, y además, me parece que la compañía de la cual ustedes hablaban, de sus parejas, de su esposa y marido, es fundamental. Me imagino que debe ser muy difícil cuando no acompaña y se divide lo que es lo familiar con la beta artística. Debe ser muy complicado para el artista. Pero en este caso, el hecho que los acompañen, que estén con ustedes, que se encarguen de los hijos cuando ustedes no están, me parece que es fundamental. Sí, eso es fundamental. Es una pieza fundamental. Por eso, yo como digo, ahora que nos acercamos a algo tan importante, algo que hemos soñado, algo que cualquiera que pulsa una guitarra, toma esto, la música, sueña como llegar a Coquín. Es algo soñado lo que nos va a pasar. Claro, seguro. Entonces, yo digo que el día sábado 29 de enero no van a subir los videlas seis personas. Va a subir la familia, van a subir las familias representativas de Cuyo, va a subir toda la gente que nos ha acompañado en estos años. Claro. Y todo San Juan, porque vamos a estar representando a nuestra música cuyana. Seguro, seguro. Esto que ustedes contaban cuando empezaron realmente desde muy chiquititos, ¿también se trasladaba a la escuela? ¿También cantaban en festivales escolares y todo eso? Sí. Y sí, sí. Bailaba en todos los actos. En la escuela provincia de Mendoza, en el barrio Rivadavia. Sí. Y bueno, después. Ahí fueron los dos. Y sí, yo fui. Es que yo siempre he sido la mera porque, Claudia, bueno, yo fui hasta... Un poquito rebelde la nena. Yo soy rebelde. Así que en la anterior... Como tú, mujer de mí. No, no, no. Hasta segundo grado fui hasta primero porque, bueno, tuve un problemita ahí. Bueno, así que me sacaron de la escuela. La trasladaron al colegio Luján. Y ahí me trasladaron de segundo grado hasta que salí al colegio Luján, que ahora mi hija va al colegio Luján. Claro. Hicimos la secundaria ahí también. Hicimos la secundaria. Ajá, los dos. Sí, ahí estoy. En Luján. En Luján. En Luján. Bien. Bueno, ¿y qué recuerdos hay del colegio secundario, por ejemplo? Sí. Recuerdos lindos. Nosotros igual siempre hemos sido... Bueno, yo tengo recuerdos lindos. Tranquilos, digamos, o sea, más travesuras. Sí. Bueno, la secundaria es la mejor etapa de la vida de la adolescencia, ¿verdad? Yo tengo... Los amigos que uno cosecha en la secundaria es para toda la vida. Es para toda la vida. La verdad que yo también, personalmente, bueno, como todos, tenemos muchísimos recuerdos hermosos de la secundaria, de campamentos. Claro. Y, bueno, el grupo, por ahí, muchas veces no puedo ir a la reunión por esto de la música. Claro. Que, bueno, esto es lo malo por ahí que tiene nuestra actividad, que es fin de semana, de noche, de viaje. Y, bueno, nos hemos perdido muchas cosas. En la vida, desde que iniciamos la carrera, nos perdíamos casamientos, cumpleaños, todo. No, y además, me imagino que la tradicional vida de adolescente, que no fue la de ustedes, ¿no? O sea, el hecho de salir, a lo mejor, un viernes, un sábado, un boliche, de compartir con amigos. Me parece que ustedes, a lo mejor, se han visto relegados de todo eso por la responsabilidad de actuar al otro día o de viajar. Sí, sí. Sí, la verdad que... Porque hay que decirlo, me parece, la vida de artista no es fácil tampoco. O sea... Y no. Exige renunciamientos. Claro, por supuesto. Sí, hoy justo veía una... nosotros los gallinas. Sí, los describen, los campeones. Justo veía una nota que le hacían a Pity Martínez y hablaba también del futbolista, que también uno, bueno, uno ve la gloria, uno ve las cosas lindas que le pasan en el momento, pero bueno, años para atrás han pasado de todo, de cumplir años que no se permiten, o sea, no podía concursir. Eso que le da. Eso que le da. A pesar de los grandes problemas que presenta la vida, ¿esto es tan así? Digo, por ejemplo, ustedes han sufrido hace muy poquito la pérdida de un tío. Evidentemente, el estado anímico de ustedes, me imagino que no era el mejor como para salir a cantar. Y han tenido que salir a cantar. Sí. Y han tenido que enfrentar. No, sí. ¿Cuesta? ¿Es difícil? Sí, sí. Es difícil y nos pasó, nos pasó con mi abuela, que también estaba muy delicadita. Y bueno, nosotros estábamos en la fiesta de Santa Bárbara, que viene ahora, y bueno, nos avisan que había fallecido. Y justo nos tocábamos. Nos tocaba a nosotros, estábamos armando y era, ahí yo vi un movimiento raro y bueno, ¿viste? Pero bueno. O sea, no le dijeron en el momento. No, no, no le dijeron. Después de la actuación. Pero bueno, uno percibe, uno percibía que algo pasaba. Percibía que algo pasaba, aparte, ¿viste? Como pasa que nos conocemos todos, con Pascual, con todos los chicos de la organización. Eso es muy importante también. Y ese momento fue, yo siempre lo digo y lo cuento, fue una decisión que ellos tomaron en no decirnos, dejarnos actuar. Le pusieron la mejor y cuando bajamos, bueno, ahí estuvo toda la gente. La, la, la noticia. Así que bueno, ¿viste? Esas cosas te marcan y bueno, hay que seguir adelante. Y al otro fin de, había un show ya pactado y ensayado de mucho tiempo con un sindicato, entonces había que hacerlo. Sí o sí, la responsabilidad. Sí, porque la responsabilidad, aparte, por ahí, vos, bueno, decís, bueno, nos bajamos nosotros porque estamos mal, pero toda la gente que estuvo ensayando, técnico, cuando son esos shows grandes, no se puede. Pero es difícil, es difícil la vida artista. Es difícil. El hecho de poner la mejor cara. Sí, es difícil, nos ha pasado varias veces. El apoyo de los compañeros también es muy importante. Eso es importante. Es una familia. Sí, sí, sí. El apoyo está bueno. Sí, porque compartís viajes, compartís un montón de cosas que... Y no tan solo nosotros, todos los chicos de la banda siempre hay un problemita, viste, que bueno, lo tratamos de ponerle el hombro a todos. Bueno, tenemos saludo para ustedes. Sí. Bueno, vamos al primer saludo. A ver. Mi amor, queremos felicitarte por todos los logros que vienen obteniendo a lo largo de estos 17 años de carrera artística, especialmente porque el próximo 29 de enero serán nuestros representantes, llevarán nuestra música cuyana a lo más alto, en el festival más importante que tiene nuestro país, como lo es Cosquín, desearte lo mejor, siempre vamos a estar apoyándote, te amamos. Un beso grande. Bueno. Muy bien. Qué mensaje, no me llores. No, no, muchas gracias. Que no me lees los ojitos. No me maricané. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué lindo esto, ¿no? La compañía permanente, como recién lo hablábamos, o sea, el apoyo permanente, ¿no? Sí, sí. ¿Y la nena que va a salir artista también? Y ahí anda, haciendo sus primeras experiencias, está en Los Gilgueritos cantando ahí. Y ahora se viene su primera presentación. Ah, la semana que viene el recital, el concierto, ahí en el auditorio, así que está muy entusiasmada. Bueno, uno trata de apoyarla, lo que hablábamos antes. Claro. Trata de apoyarla en esto que, bueno, que a ella quiere hacer. Claro. Además va a tener, no solamente el apoyo del papá, sino también la enseñanza del papá, ¿no? Ajá. ¿El cantante? Sí, sí, en el coro de la universidad ahí, de Los Gilgueritos. Yo lo que, sí, la enseñanza, la mejor enseñanza yo creo que es el de... Dejarle hacer lo que le guste. Dejarle hacer lo que le guste y mostrarle que con esfuerzo, con perseverancia, con paciencia, las cosas llegan. Así que ese es el mejor mensaje para ella. Seguro, seguro. Bueno, ¿vamos al otro saludo? A ver. Hola, tía Noemí. Te quiero felicitar por todos tus logros y por ser los representantes en Cosquip. Siempre los vamos a estar apoyando. Les mando un beso grande. Chau, chau. Tía Noemí. Sí, tía Noemí. Es la ex-clon de Noemí. Sí. Todos creen que es mía. Bueno, para mí, las dos chinitas son... Se llevan cuatro meses de diferencia, o sea, que las dos siempre... Y por ahí se animan, ¿viste? Los domingos, cuando después de sobremesa se animan, se van, se disfrazan, cantan, ¿viste? Bonita. Las dos, porque bueno, mi hija es más tranqui. ¿Tu hija tiene beta artística o todavía no? Todavía no lo manifiesta. Y bueno, ella está yendo a danza. Está yendo a danza. Es muy tranqui, perfil muy... No le gusta mucho que la... Pero bueno, uno también lo mismo, la acompaña, está ahí, pero bueno, ella es más tranquilita. Y bueno, tiene a Candelaria siempre, que a nosotros nos hace acordar mucho a nosotros. Ustedes dos, claro. Claro, porque uno es... Yo siempre digo, uno tiene más carácter por ahí y el otro siempre baja la cosa, la pelota. Y yo creo que ellas dos las veo así, porque Candelaria, y no más hagamos, more esto, dale. Pará, Candelaria, o sea, ese conjunto yo creo que... Bueno, y de ustedes dos, ¿cuál es el que siempre va y el que más o menos pone el freno algunas veces? No, Claudio pone el freno, pero bueno, es más tranquilo a la vista hasta siempre. Pero bueno, tiene su momento también de lujuria. Está bien. Pero bueno, yo... Sí, yo por ahí... No, pero bueno, está bien esa disparidad, porque significa que... Yo creo que sí lo lo... Claro, o sea, uno quiere hacer, quiere hacer, quiere hacer, y el otro a lo mejor le presenta la alternativa, lo bueno y lo malo, de ir siempre para adelante. Me parece que ahí está el tema. Sí, sí, es así. Es una relación muy linda la que tenemos con ella siempre. Eso les iba a preguntar, se adelantaron a la pregunta. Más allá de la relación de artista, ¿la relación de hermanos cómo es? Oh. No, es muy buenísimo. Sí, sí, es buenísimo. ¿Ayudó a la buena relación de ustedes el hecho que eran... que fueron dos nomás? O sea, que ustedes la pareja de hermanos, el hecho de que no ha habido otros hermanos, o ustedes creen que hubiera sido lo mismo? Yo creo que hubiera sido lo mismo por un simple motivo, por la enseñanza de los viejos. Claro, por la crianza. Nosotros, esto que... esta relación era la que tenía mi viejo con mi tío. El de emprender cosas juntos, el de ir para adelante, el de nunca tener un impedimento en lo económico, un problema. Y eso yo creo que nosotros nos han transmitido y que hubiera sido lo mismo si con otro hermano. Claro. ¿Es así, no? Y sí, es así. Vos sabés que por ahí nos preguntan, ¿y ustedes no tienen problema de plata? Y no, no tenemos problema económico porque nosotros... Entre nosotros. Entre nosotros, con los deudores... Que no se enteren. Con los deudores que no se enteren. No, no, pero entre nosotros... Claro, no hay discusión, no hay problemas por la plata. No, no, aparte estamos al tanto de todos, siempre los dos. Entonces, cuando él va a hacer algo, es más, se consulta, se consulta a la banda. Sí, sí. Bueno, es una relación muy linda y que yo creo que él me da confianza también a mí para yo poder confiar en eso. Claro, claro. Porque si yo hubiese visto algo raro, cosas distintas, hay medias extrañas, no hubiese sido la misma confianza. Claro, es difícil. Es difícil ser socios y ser hermanos también. Y bueno, y cómo, ante una discusión, entre comillas, digo, ante unas distintas opiniones, ¿cómo se soluciona eso? ¿Hablando? ¿Siempre? Sí, sí, hablando. Hablando yo creo que... Hablando. Hablando. O retirándose uno. Claro. Y muchas veces es la mejor solución, para bajar un poco los deudores. Claro, sí, hablando. Pero siempre terminamos hablando y yo creo que es la manera. Claro. O por ahí, bueno, lo dejamos ahí, mañana lo seguimos. Lo seguimos hablando. Y veamos a ver qué operar y bueno, si no les gusta. Sí, con respecto a lo laboral, tenemos mucho apoyo en los compañeros. Sí. Y ellos también toman decisiones y ellos también opinan, participan en el repertorio, en actuaciones, en todo. Está bien. Es lo que nosotros siempre hemos tenido esa libertad, o sea, darles esa libertad a ellos, porque también yo creo que se necesita de la compañía, de los compañeros, la opinión de ellos. Si tenemos a Jonathan Vera que, por ejemplo, Jonathan Vera que tiene muchísima experiencia, han dado muchísimo y que bueno, él también su opinión vale. Manuel también, bueno, pasa con todos. Pasa con los todos. Pero bueno, eso es lo bueno. Yo creo que la unión. Está bien. La unión hace la fuerza. Exacto. Y eso habla también de la buena relación que ustedes tienen con la banda, que los dejan opinar. O sea, que ustedes no son los jefes, digamos. No, no, no. Nunca, 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 nunca eso, porque bueno, la verdad que... Es más, por eso también, discúlpeme. No, no, estoy bien, te disculpamos. Nosotros antes, artísticamente, nos llamábamos los hermanos Videla. Claro. Y después, hace algunos años, los Videla nos llamábamos. Pero por varios motivos. Uno de los motivos era el que también representábamos a una familia, no solamente a nosotros dos. Y el otro motivo era que también los hermanos éramos nosotros dos. Y por ahí los chicos también queríamos hacer partícipes. Está bien, está bien. Está bueno eso. Bueno, vamos a ir a una pausa y luego continuamos con lo mejor del canto. ¿Les parece? A lo que hemos venido. Exactamente. Vamos a una pausa, ya volvemos. En un ratito, seguimos con los hermanos Videla.